Bueno, ahora tenemos que dar una de las lindas noticias. Ecociudad Recicla, esta campaña que acopió más de 20.000 kilos de residuos en 5 jornadas. En el centro comunitario municipal del barrio Los Cisnes, estamos hablando de aquí de la capital de la provincia del Chaco, Resistencia, está avanzando con un programa que se llama Ecociudad Recicla. Bueno, la campaña que acopia residuos sólidos reciclables por parte de instituciones para sumar puntos que los puedan canjear por elementos deportivos. También pueden ser otros objetos, así como la intención es mejorar las instalaciones. El subsecretario municipal de ambiente, Pablo Alegre, había comentado que se lleva acopiado 20.000 kilos de residuos reciclables gracias al aporte de la gente, bueno, que es lo que se busca, ¿no? Además de potenciar los valores ecológicos, fomentar la solidaridad, la ayuda mutua y el compromiso común. Guillermo Brites, él es de la Fundación Ancla, había expresado, dijo él, venimos trabajando desde hace tiempo con el municipio y este convenio nos abrió aún más las puertas fortaleciendo nuestra institución. Para el acopio se reciben cuatro tipos de materiales, atención, plásticos PET, aluminio, cartón, vidrio, teniendo como destinatarias instituciones, organizaciones educativas y deportivas. Indudablemente que fue uno de los grandes aciertos EcoCiudad Recicla, ya que ha acopiado más de 20.000 kilos de residuos sólidos en nada más que en cinco jornadas. ¡Gracias!